Hello everyone Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres y felices Hoy vamos a someter algo a debate Porque esto realmente Es noticia, ¿vale? Porque la tenemos en la fuente de la descripción ¿Estáis oyendo, verdad? Si no escucháis la noticia Vendrá el coco y os comerá a todos Vale Esta noticia la hemos sacado de ariajugones.es Y más que una noticia es como una área de debate Porque DICE Habla de los mods para Battlefield 3 Sabéis que los mods Han sido fuente de éxito De algunos juegos como por ejemplo Quake, Half-Life Unreal Tournament o Battlefield Que se han visto pues beneficiados Por mapas y con versiones creadas por usuarios Esta Esta generación Esta generación cada vez se ve Menos Las compañías Están más propicias O más propicias A no dar herramientas De creación de mods Porque Como que si tuviera miedo al hackeo Y una de ellas es DICE Que es la De la que vamos a hablar En el marco de GDC Europa Karl Magnus Trudson Que es el gerente general de DICE Ha confesado que le dan miedo Las implicaciones que pueden tener Dar ciertos códigos Para hacer ciertos mods A los usuarios Porque de acuerdo con Karl Esto podría abrir la puerta A posibles hackeos Al juego Entonces El gerente del estudio Está Está O sea Él está Él es consciente De lo importante Que es ofrecer el soporte Para crear nuevos mapas Y dejar Que la libertad De O sea Que la inspiración Fluya En este juego En el caso De los usuarios Pero dicen Que lo quieren hacer bien Y que todavía No están preparados Es curioso Bajo mi opinión Como ahora mismo DICE Pueden decir estas cosas Eh Habiendo sido Un estudio Que apoyó Ampliamente El desarrollo De mods Para Battlefield 2 Que de hecho Lo tengo yo aquí Lo vais a ver ahora Aquí está Este juego Eh Si Battlefield 2 Es un juego Que realmente Abrió la puerta A muchísimos mods Y a crear Muchísimos mapas Pero se ve que ahora Han visto más el beneficio Lógicamente Han visto más beneficio De que la misma compañía Cree los mapas Y los venda Que dejar la libertad De expresión A los jugadores Así que Aquí viene mi pregunta ¿Vosotros qué opináis? ¿Creéis que Es Bueno Que Los usuarios Dejen fluir Su creatividad Y hagan los mapas Cada uno Como les guste Y que haya Más variedad Y gratuitamente O por el contrario Preferís tener Packs de mapas En los que tú tengas que pagar Pero a lo mejor Te aseguran cierta calidad Así que nada chicos Quiero ver vuestros comentarios Aquí Y nada Espero que os haya gustado la noticia Un besito a todos Y nos vemos en la próxima noticia Y dentro de dos horitas Tendréis el primer capítulo De Sleeping Dogs Así que nada Un besito a todos Chao